Y hoy nos vamos de amanecida El ya que te de cuenta que el valor a ti no te lo da en la calle Y cualquier idiota que te busque solo para emborracharte Pero es tu decisión seguir así Seguir perdiendo el tiempo por ahí Viviendo de apariencia y fantasía Mejor siga en tu mundo de mentiras Mira como has quedado, que payasada De lo que eras ayer ya no queda nada Dime en que momento te perdiste en mi alma Ya no piense volver, aunque ya no hay nada Y ya pa' que, y ya pa' que La tonta con la ciudad Y ya pa' que, y ya pa' que Y ya pa' que, y ya pa' que Todo el mundo arriba, 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 arriba ¡Doctor! ¡Que vive Churito! ¡Ya pa' que, y ya pa' que, y ya pa' que ¡Tócalé, tócalé, tócalé! ¡T pócalé, tócalé! ¡Chila, mijitolito! ¡Que, que! Hombre, 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 hombre Todo el puto arriba, 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 arriba ¡Ay, dolor! ¡Me volviste a dar! ¡Todo el puto arriba, 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 arriba! ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! ¡Lay, la, la, la! ¿Por qué es mejor hacerla? ¡Que viva la soltería! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Aquí sí hay! ¡Oye, Juan Cabella! ¡Aparece! ¡Lay, la, 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 la! 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 Todo el mundo con las manos arriba, arriba Pero es tu decisión seguir así Ay, seguir perdiendo el tiempo por ahí Haciendo yo en la calle con cualquiera La verdad es que a mí me da esta pena ajena Mira cómo ha quedado, qué payasada En lo que eras ayer ya no queda nada Dime en qué momento te perdiste en mi alma Ya no piense volver porque ya no hay nada ¿Y ya pa' qué? ¿Y ya pa' qué? Se te está vacilada ¿Y ya pa' qué? ¿Y ya pa' qué? Que abarraza un duro ¿Y ya pa' qué? ¿Y ya pa' qué? Se te está vacilada Oye, David Hernández Una bulla sentada Una bulla sentada ¿Y ya pa' qué? Una bulla sentada